A mí me pasa esto. A vos también te pasa esto. Vos preferís mentir, te está perfecto. Mi viejo puede sufrir. Yo sé que vos me amás a mí. Yo sé que es así. Yo haría cualquier cosa por estar con vos. Lo que sea. ¿Vos digas? Yo cuestiono a vos cómo te manejás. Las cosas que decís, sabes de lo que estoy hablando. Sí, de Renata. Pero jamás pensaría que vos me puedas matar a alguien. De verdad. Y así como confío en vos, confío en mamá que ella nunca tuvo un amante. ¿Qué es esto? Esto es un mate de vino Uribe que se lo mandó a su amante. Un tal Luis Montesano. Que justamente estaba en el spa cuando ella fue el fin de semana. No, no te lo voy a negar. Vimos algo como una cosa íntima, pero no es prueba de nada. ¿Como una cosa íntima? No, no, Mabel. Vimos algo obvio. Ahí hay algo. Y hay que agarrarlo ahora cuando está caliente. Porque después se enfría y chao. Perdimos la oportunidad. ¿No tenías algo que decir luego? No. Otra de tus mentiras, ¿no? Basta. ¿Vos pensás que voy a parar? ¿Qué carajo escondés? No escondo nada. Basta. ¿Por qué decís que te odiaron? Si tú te vas No tendrá luz la oscuridad Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalmada Una mujer muy despechada La que nunca se enamora No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramientos No te queda pasión Tan solo sufrimiento Tú eres la cara despechada Más ever Y eres mala Y eres mala Muy mala Y te llama la malparidad Y eres mala Muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llama la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llama la malparidad Entonces, ¿por qué decís que te voy a odiar? Por lo que acaba de pasar ¿No viste que tu mujer no me soporta en tu propia mesa? Por eso Cualquier cosita que necesiten Ya saben dónde estoy Sí, quédate tranquilo Algo podemos sobrevivir una noche sin vos Pero no más Bueno, perdónenme, me vuelvo a acostar Venga, que descanses Vamos a la mesa Martina Martina, no te pongas en contra mío Yo lo de Lautaro lo entiendo y es comprensible Pero vos no me dejes solo Esto no es con vos, Lorenzo A mí me parece perfecto que vos sigas adelante Hay algo Hay algo que... Que tiene esa chica que a mí no me cierra Bueno, no la juzgues todavía, es muy pronto Ella está tratando de buscar su lugar Me parece que ya lo encontró ¿Pero vos te crees que ya no sufre? Que es fácil Dale, por favor, Martina Por favor, no me dejes solo Vos y Lautaro son mi familia Me va a sojear la comida Si te ojeara por mirar, te te hubiese matado No parás Vos tampoco Yo solo quiero vivir tranquila Mentira Mentira, a ver cuál es la verdad Vos sabés cuál es la verdad Yo también sé cuál es la verdad Sí, la verdad es esta mesa Es esta mesa Está tu mujer Y mi novio, tu padre No La verdad es esa noche en la cocina La noche de la cabaña Esa es la verdad Bueno Martina fue a buscar un poco de vino Terminemos la cena en paz, ¿sí? Sí, claro Terminemos la cena en paz Rengo, decime con quién estabas ¿A quién viste? A mí solo Estoy solo ¿Solo? Soy solo Solo comprar las mercas Solo la cortás Solo la vendés Solo, todo solo No te ayuda a nadie No sé de qué me estás hablando Rengo, no te hagas el boludo Estás mal así Sabés que lo voy a encontrar igual Así que decime con quién estabas Te puedo dar una pista Andá, pregúntale a tu amiguita, ¿no? ¿Qué amiguita? Esa La buchona La que me mandó un caramí ¿Qué buchona? ¿De qué caramba? Esa perrita linda, bonita, ¿eh? ¿Quién? Tiró Luquita por el megáfono ¿Quién? Renata Renata Qué mierda, ¿eh? Linda perrita esa Para comerla Vení Vení, por favor Llévalo a la celda para vivos Llévatelo Especito, Che Hola, soy Renata Déjame tu mensaje Renata, te habla Lucas Bueno, me enteré que estuviste en un bar en Montepío Necesito hablar con vos Es urgente Cuando puedas pasar por la comisaría, por favor Chao Chau Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. Yo te dije que no consideraba que sea el momento del peritaje. No lo considero. A mí no me parece mal comparar los datos con los datos de la sangre de la pulsera. No me parece nada mal. Porque no, no vamos a sacar la duda de esa manera. Ahora vos tenés todavía el informe de los datos, ¿no? Sí, y tenemos todo. En esta carpeta, en esta carpeta está todo. Sí, listo, perfecto. Con paro de la tarde y te saca la duda. Y nos quedamos tranquilos y se termina. Esto es un hijo de puta. Te ayudo. Gracias. Gracias. Comisaría. Si me sueltan al rengo, vuelan todos por el aire. Pusimos una bomba y esto no joda. ¿Cómo? ¡Alerta, alerta! ¡Hay un aviso de bomba! Recuerden en ti, bomba, muchachos. Vamos, vamos. No, pero estoy harta de aquí. Dejar siempre en el 55 viajo parada, lleno de agua. Ahora se está viajando mejor. Yo lo tomé toda la semana pasada. Media hora encerrada en ese subte. Media hora. Me sofoqué. Gracias que salgo una hora antes. Porque si no, no llego nunca. ¿Qué? Buenos días. Buen día. ¿Vos sabés qué es esto, Mabel? ¿De dónde sacaste esto? ¿Está en mi escritorio? En el mío también, ¿eh? Bueno, sí, están todos lados, loco. ¿Qué es? Ahora sí que nos hundimos. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué es eso? El apocalipsis. ¿Me pueden explicar qué es esto? ¿Vos también? Sí. Ay, chicos, tenemos que ver si se lo dejaron a Lorenzo también, porque si es así, hay que ir a buscarlo, hay que hacer algo. No, 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 señor. Usted debería hacer lo mismo. Yo en esta época siempre salgo con paraguas. Siempre. Sí, es bien. ¿Me traigas un café, Marcia, por favor? ¿Cómo no, señor? Ay, llegó. Desastre total. ¡Marcia! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que vos van a necesitar, pero me pusieron una mierda Parate, dejame pasar Eso lo va a averiguar el escuadrón Acá no entra nadie hasta que no lo descartemos Necesito sacar evidencia importante Te corres o te corres Carvalho, pará Pará Pero cómo puede ser que nadie haya visto nada Así de fácil es meterse en mi despacho No señor, esto tiene que haber sido de noche o de madrugada No sé, hay que hablar con la gente de seguridad Porque no puede estar la oficina en este estado de indefensión No, ya hablé con seguridad Cerraron como de costumbre Lo único que puede ser es que hayan robado las llaves de mi escritorio ¿Qué pasa? Están todos como locos ¿Qué pasó? ¿Qué mierda es esto? ¿Nos dejan a solas con mi hijo, por favor? Sí señor, por supuesto ¿Dónde lo encontraste esto? Estaba en el escritorio, en todos los escritorios de la empresa Seguramente si entras en tu oficina lo vas a encontrar en tu escritorio también Yo no puedo creer, parece que el mundo está en contra de nosotros Bueno, te juro que ya no tengo fuerza Sí, ya sé, pero, o sea, están todos locos, no sé No sé qué pensar No sé por dónde empezar a descubrir esto aquí Doctor, necesito que me digas la verdad No, no, no empieces otra vez No, 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 no empieces otra vez, por favor Doctor, la verdad, mirame a los ojos ¿Entre vos y Renata pasa algo? No te voy a contestar Ah, entonces quiere decir que entre vos y Renata pasa algo Con Renata no pasó, ni pasa, ni va a pasar jamás Nunca, nada ¿Te queda claro? ¿No ves que estás sacado, loco? Cuando hay amenaza, manda el escuadrón ¿Entendés? No te la podés jugar así ¿Cómo no me la voy a jugar así? Llega a explotar todo esto Acá está el caso de mi vida, Pablo ¿Qué pasa? Pero estás tu carrera en juego Manda el escuadrón, no podés ¿Entendés hacer una cosa así? Dame en paz, por favor Llega a explotar todo esto Si no me muero, Pablo ¿Te estás haciendo cagada? ¡Te estoy haciendo cagada! ¡No te digo, carajo! ¡No te digo! ¿Qué pasa? ¡Falta el expediente! ¿Te das cuenta? ¿Cómo falta el expediente? Acá estás Acá estás ¿Qué cosa? ¿Fuiste vos? Callate, Marcia Bajá ese dedo y bajá la boca No puede escuchar ¿Fuiste vos? Estoy segura Es una cosa típica de tu cabeza enferma No me ofendas, Marcia Callate porque yo no tuve nada que ver Dejá de acusarme Escucha, ¿vos viste cómo está el señor Lorenzo? ¿Lo viste? Basta, Marcia, basta Yo no fui, cortala Es una chiquilinada Estás jugando con el trabajo de todos Yo te digo una cosa Pierdo mi trabajo por vos Y te mato No vas a perder nada, Marcia No estoy jugando con nadie ¿Está bien? Además convengamos que vos desde el día uno Que estás de acuerdo con esto ¿Qué? Así que no me vengas a joder la boca, Marcia Yo nunca estuve de acuerdo ¡Nunca! Marcia, fuiste la primera Que estaba... Que estaba ahí Sentada ¿Eh? En tu escritorio Tenés que haber visto a alguien Que entró por el ascensor Alguien extraño No puede ser que en la empresa Pasen estas cosas así como así Sin decir Agua va ¿Eh? Veo están muy angustiadas Con el tema de Renata ¿No? Veo que les importa mucho Porque la quieren tanto Y le tienen tanto cariño Que están muy angustiadas ¿No? Ojos verdes Verdes como Larva ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Vos a la buchona? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos cantaste? ¡Hija de puta! No te voy a enseñar A cerrar la boca ¡Hija de mierda! ¡Hija de puta! 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 Dame Germán ¿Qué? No, pero esto es mío ¿Por qué no tienes que sacar a mí? Dame la tuya, por favor Gracias Dame Dame, dame, dame Que te cudo Tiramos todo esto Que mal gusta, ¿eh? La verdad ¿Estás bien? Voy a ver si quedó el original en la máquina No, no creo No creo No creo Les pido a todos que dejen lo que están haciendo Y me presten atención, por favor En todos estos años que estoy al frente de la empresa Nunca recibí una falta de respeto semejante El que escribió esto Quiero que sepan Está ofendiendo a mi familia A mi hijo y a mí Y les aclaro No voy a parar Hasta encontrar al culpable Así que el que haya sido Ya se puede ir dando por despedido Últimamente Y al que no le guste Firma la renuncia ya mismo Hugo Vos te ocupás ¿Qué pasa? Algo muy desagradable Renata Renata ¿Renata? ¿Renata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Le traigo algo para tomar? Sí, por favor Una copa de agua ¿Estás bien? Sí, está bien Está bien, ya pasó Ya está Vamos a mi despacho Te paso un poquito ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Sí? ¡Sóltala! Vos vengan acá No te hagas la boluda Vení acá Vení acá Sóltala Sóltala porque te quemo Sóltala Sóltala Tomatela porque te pego un tiro En el medio de las pelotas Hijo de puta Tomatela de acá ¡Te vas! Esta la van a pagar Hija de puta Te vas ¡Hijo de puta que te parió! Ay, no siento Ay, no siento Ay, no siento No pasó nada No pasó nada Ay, qué suerte que hice No pasó nada No pasó nada Bueno, bueno No te preocupes Ya tomé medidas Y esto no va a volver a pasar Pero va a pasar otra cosa, Lorenzo Yo prefiero irme de este laburo Y ya está, listo ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás oyendo? Sí, me estoy oyendo Yo no quiero pasar por esto Si a mí me importa estar con vos Nada más que eso Bueno, pero vos no te podés sacrificar Por alguien mediocre Por una canallada de un mediocre Además, yo tampoco quiero Aceptar que mi empresa es un desorden Yo quiero encontrar al culpable Yo te traigo muchos problemas Siento que te estoy arruinando la vida No, no Sí, soy como un castigo Te peleás con tu hijo Lautaro Te peleás con tus empleados Por favor, te pido No digas nunca más eso No Vos sos un regalo para mí Vos sos el mejor regalo Que me hizo la vida Ya tiene que haber pasado Algo mejor que todo esto Bueno, no sé Hoy no me acuerdo Bueno, no sé A lo mejor Es porque soy tu novia Y sienten celos ¿Celos? Sí, celos En serio Otro día más ¿Qué mujer no quisiera estar en mi lugar? Uy, sí, dale Te lo digo Pero en serio Te lo digo Es como el mejor regalo Que me hayan podido hacer En la vida Estar con vos Vos sos un regalo Para mi vida Vos Perdón Ubito Sí Pasá, por favor Yo lo único que te pido Lorenzo Por favor Es que no te pelees con la gente Déjame manejar esto a mí, ¿sí? Un ratito con Hugo a sola, por favor Sí, te dejo Voy a salir a tomar aire Dale, sí, me parece bien Después hablamos Sí ¿Qué querés que vamos? Primero Hablar con los de seguridad Para ver quién entró fuera de horario Si se fue alguien fuera de horario O entró fuera de horario Quién entró primero ayer Quién salió último Y también quisiera saber Si se usaron las fotocopiadoras Y si se puede saber quiénes las usaron Bueno, vamos por parte porque... No, no, no Vamos por todo También avísale a Germán A ver si puede descubrir en la compu Quién hizo el original de ese panfleto ¿No querés que hagamos una pericia dactiloscópica? ¿Por qué no? Para mí, Lorenzo Quisieron voltearse a rata La verdad es eso ¿En qué sentido me lo decís? En el único sentido Vos la metiste en la empresa Creció rápido Además es tu novia Pero creció rápido Por mérito propio ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¿Se lo tengo que decir a todo el mundo? Bueno, yo ya lo sé Pero vos viste cómo es la gente La gente es jodida Bueno, la gente va a tener nombre y apellido Y se va a arrepentir por lo que hizo Igual me parece que el que lo hizo ya... Este... No, no, no Está muy asustado ¿Y lo bien que hace? Tengo que poner en orden las cosas acá Y a la gente en su lugar acá Y no sé si no tengo que hacer otras cosas también ¿Qué otras cosas? No, no Es una turrada Es una turrada ¿Qué hija de puta? ¿Quién carajo habrá sido? No sé Bueno, tenemos que reconocer que Renata no es muy querida, ¿no? Por la chica Bueno, pero Bárbara también Y sin embargo nunca tuvo problemas No, pero no salió con el dueño Ah, claro, es eso Es eso ¿No te pensás hacer cargo? ¿De qué? ¿De esto? Y claro De esto, no me tengo que hacer cargo de nada Señora Renata y yo no pasa nada ¿Por qué? Ella no quiere Sí quiere Pero es otra cosa Estoy seguro que es otra cosa No pasa nada Es una estupidez esto Está bien Esperemos que no se entere Martina de todo esto Martina no se va a enterar de nada Porque yo no le voy a contar todas las cosas Las boludeces que hablan estas figas Está bien Ojalá no salgas de acá Porque tu viejo montó un operativo Para saber quién hizo esa fotocopia Es que mi viejo le está dando una trascendencia A algo que no la tiene Eso pasa Lo único que hace, ¿sabés qué es? Alimentar los chismes de estas minas Nunca Escuchaste la última Por un lado de poder creer ¿Qué? Investigaron la llamada Resulta que el llamado vino de acá adentro Del teléfono público del pasillo ¿Qué pasa, boludo? ¿No te sorprende? No, no te sorprende ¿No te das cuenta? ¿De qué? Que nos quieren cagar Nos quieren cagar la investigación ¿Entendés? Los robos en la pulseira Desaparece el ADN ¿Entendés? Nos quieren cagar El enemigo está acá adentro Nos quieren cagar, Pablo Date cuenta ¿Gutierrez? ¿Gutierrez o alguien de Gutierrez? Ya lo sacó mi tío Y lo quiere sacar a mí Hola ¿Ahora qué es? Hola Hola Bueno, lo debo solos Dale Viene a pena, me llamaste Pero no me dejaban pasar ¿Pasó algo? No, hubo una amenaza de bomba Pero no pasó nada Sentate, por favor ¿Pero pasó algo más? Porque cuando me llamaste Te noté bastante preocupado Sí Hicimos un operativo Y detuvimos a un tipo Que ahí es en el Rengo Ajá En un bar En Montepío Y dice que estabas ahí ¿Yo qué tengo que ver? No sé Decime vos ¿Qué hacías ahí? Es el bar de mi barrio Voy a ese bar De vez en cuando, sí Está bien ¿Y por qué yo no te vi? ¿Vos estabas ahí? No Sí, yo estaba ahí Estaba al frente del operativo Gritando con un megáfono Como un loco ¿No me escuchaste? No, no te escuché No me escuché No, escuché a policías Y cuando nos escuché Me fui y me rajé Porque no quería quedar pegada ahí Está bien ¿Al Rengo lo conoces? No, no lo conozco Lo escuché nombrar nada más Eso solo ¿Y de la droga qué sabés? ¿Qué voy a saber yo de la droga? No tengo ni idea de la droga Vos me llamaste para otra cosa, ¿no? Sí Para verme, por ejemplo Puede ser, sí Te volvés a equivocar Te dije que me tengas paciencia No me compliques la vida Porque sí Todo lo lindo que tuvimos Va a pasar a ser Un mal recuerdo ¿Algo más? No, no es de más Perfecto, me voy Chau No, disculpame Sí, una cosa más ¿Qué? ¿Cómo saliste del bar? Te fuiste con el hijo de Uribe, ¿no? Porque estaba ahí Y se iban a encontrar ahí ¿Es verdad? Dijiste que nada más, ¿no? Chau, Carvalho ¿Guardaste el chumbo? Sí ¿Lo guardaste bien? Ya le dije que sí, Gracia Le dije que sí Le dije que sí ¿Te decíme en serio Y vas a tirar? ¡Hasta, gracias! ¡Por Dios! ¡Termínela! ¿Qué robaste? Nada, nada, nada ¿Cómo nada? Nada, se me cayó de... No pasó nada, no pasó nada ¿Quién es? Celina ¿Quién es? Jenny ¿Qué haces, Jenny? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La esforación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sentada ¿Estás bien que eres agua? ¿Qué te pasó? ¿Fue Julio? No, ¿qué Julio? Me agarraron los matones del reino Pensé que me iban a matar ¿Qué? ¿Vos la buchoneaste a Gracia? Si no decía quién había llamado a la cara Me iban a matar, en serio ¡Hija de puta! Sos una hija de puta Pero... Yo le venía a avisar, Gloria ¿Por qué no viniste antes? Fuera de ti No, papi Y encima tenés la cara de venir a contarlo Ahora yo te voy a matar No, no Te voy a matar La mato Está volviendo a tomatela Talía, talía acá Fuera Ratas Son unas ratas Estas Unas porquerías Unas ratas Estoy tan bien ¿Para qué habla? ¿Para qué mierda habla? Este barrio Ya sabe cómo es este barrio de mierda Bueno, bueno ¿Qué hablas? Bueno Es así Es así Parece que van a investigar Entradas y salidas de la oficina También van a investigar quién usó la fotocopiadora Quién se quedó ayer a... ¿Y eso lo pueden saber? ¿Cómo lo pueden saber? Me dijo que están hablando con los de seguridad ahora mismo Sí, aparte me pidieron que revise todas las computadoras Para ver dónde están los originales Ah, yo sabía Ahora se viene una casa de brujas Ay, qué loco, ¿eh? Yo no puedo creer que pasen estas cosas en la oficina Sí, las cosas no pasan hasta que pasan Esto es una catástrofe De repente Nada Anabel, no es momento para que te pongas pesimista De verdad, estamos todos mal La verdad es que me parece que tiene razón Sí, la mejor opción ahora es llamarnos todos al silencio ¿Puede ser? Y esa cosita de que me están acusando que no se instale ¿Sí? Que no se instale Ah, porque a mí me encanta que me acusen También, ¿eh? Habría que avisarle a la prensa, ¿no? ¿Qué cosa? Lo dijo capaz que nos quieren sacar una foto Y la reparten en toda la oficina Muy gracioso, ¿eh? Evidentemente se nota lo que nos pasa, ¿no? Es alguien que me quiere perjudicar ¿A vos? ¿O a mí? Mirá ¿La verdad estoy casado? Sí, me acuerdo El que no se acuerde mucho sos vos ¿Por qué fuiste vos en la fotocopia? Sí, ¿y yo? ¿Para qué? Para cumplir con tu palabra De sacarme corriendo de tu vida Uy, qué poco me conocés Yo no tengo ideas tan precarias Mejor Porque yo creo que vos también me conoces un poco Uy, esa mirada y ese tono es una amenaza Yo amenazarte, ¿no? ¿Qué podría hacerte? Tarde, mi amor, podrías Bueno, vos dejá de tirar indirectas, ¿está bien? ¿Qué querés? ¿Me hunda? Ya nos hundimos Uribe no va a parar hasta descubrirte Bueno, y vos y Marcia que lo van a ayudar, ¿acaso? Cortala, Mabel, porque lo hice por vos Y por ella, y por las tres, y por todo el mundo Para sacarnos de encima esa pendeja Sí, mirá qué bien que te fue Ahora ella es la víctima Y nosotros estamos acá sacándonos los ojos Qué linda idea, genial, ¿eh? De hacer esa fotocopia ¡Ay, saludos! No estás bien No, la verdad que no Vení, tomate un cafecita Te sirvo Sí, qué horror, ¿no? Qué horror, la verdad que es feo Que alguien te haga algo así, qué fuerte Sí, la verdad que es un horror Un horror muy desagradable Tener a alguien en contra de esa manera No se lo deseo a nadie No sabes cómo puedes terminar, ¿no? Sí, la gente es tan mala Por eso yo siempre digo No hay que meterse con nadie O no digo yo siempre Sí, 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 desde ya Ahora hay que ver quién te tiene tanta bronca, ¿no? La verdad Bueno, igual viste que el ser humano Es un misterio en ese sentido Sí, bueno Pero los misterios tarde o temprano se develan, ¿no? Yo creo que ya lo vamos a saber Lorenzo se puso fatal O sea, fatal con esa agresión Mira, si fuese por mí, yo lo dejaría pasar Sí Pero él se lo tomó como algo muy personal Así que no va a parar hasta encontrar al agresor No, bueno Y ojalá lo encuentre pronto, te digo Así liquidamos este asunto Pim pum pan Ojalá ¿Viste? Sí Ojalá Claro Las dejo Claro Claro Sí, pim pum Ya A mí me gusta esto Cuatro Cinco ¿Sabés qué pasa? Voy a ser como muy sincero Vamos a renunciar a nuestra casa de los sueños Por apuro Vamos a terminar en cualquier lado Bueno Está bien, está bien Esa cara que me ponés de impaciencia Ya me... Está bien, está bien Está bien, ganaste Va, ¿ves? Nos olvidamos del departamento Nos olvidamos del emprendimiento ruzano Y no vamos a conseguir ninguna otra cosa Que no sea una hermosa casa Con jardín y dos perros Y dos perros, perfecto Y zona norte Porque zona norte es... Es lo mejor Lejos Y el perro se va a llamar Husky ¿Ves? Zona norte ¿Ves el verde que tiene? ¿Qué es esto? Lo repartieron en todos los escritorios Nada, es una... Boludez ¿No me lo pensabas decir? No te iba a preocupar con una boludez, mi amor No, claro Mientras tanto toda la oficina piensa que soy una imbécil Nadie piensa que sos un imbécil Por favor ¿Alguien cree que soy una cornuda? ¿O no? No Alguien... Alguien tiene mala leche Los dos sabemos que algo de lo que dice acá es verdad Martina, Martina Pará, pará, pará Pará un poco Pará, pará No te vayas Pará, pará La única verdad ¿Sabés cuál es? Es que... ¿Me escuchás? La única La única verdad Es que quiero que estemos juntos Y que nos vayamos a vivir a nuestra casa Y que compremos los dos perros Esa es la única verdad Nada más ¿Qué querés que haga? Que confíes en mí Y que pasemos esto por alto Porque es una boludez Por favor Yo te necesito al lado mío Deja de abrocharte esto ¿Eh? No te... No... No No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es una boludez Doctor ¿Podrías venir un seguito por favor? Dejen todo lo que están haciendo Y escúchenme por favor Tengo que hacerles un anuncio muy importante No vamos a volver Sobre lo que pasó esta mañana Todos lo vivimos Todos lo sabemos Pero una crisis También es cambio Es nuevas oportunidades Y vamos a aprovecharlas Estuve pensando con mucha más claridad Y tomé una decisión El puesto que María Ángeles dejó vacante Hoy mismo se va a ocupar La próxima ejecutiva de esta empresa Será Renata Medina Todo esto es por las fotocopias En parte Pero también tomé esta decisión Porque Renata Se ha dedicado muy bien a la empresa Ha conseguido clientes importantes Y los ha llevado muy bien Esa actitud y este desempeño Merecen un reconocimiento Justo en este momento Precisamente Porque cuando alguien valioso Es menospreciado o agredido Dentro de la empresa Me veo en la obligación De recordarles a todos Cómo son las cosas Y de que cada uno Ocupe el puesto que se merece Lorenzo, discúlpame Yo no te quiero interrumpir Pero me parece que semejante puesto No, 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 ya lo decidí No lo quiero discutir Gracias Ah, otra cosa Hernán Como Renata no tiene oficina Y vos siendo un caballero Te pido Quédate tranquilo No hace falta que me lo pidas Gracias Podemos compartir la mía Gracias, Bárbara No esperaba menos de vos Esta es la actitud Que quisiera de todos ustedes Estoy siempre tan amable De venir por acá Como si no tuviera nada que hacer En su casa también Tengo mucho que hacer No vaya a creer Nos tiene que exorcizar Puede ser Supe que quedó libre Lorenzo Uribe Y me alegra ¿Por qué se alegra? ¿Es amigo suyo? ¿Usted qué sabe? No No soy amigo de él Pero bueno Me parece que un hombre inocente No tiene que estar preso, ¿no? ¿De dónde saca que es inocente? ¿Qué sabe? No, yo no sé nada, Gracia No sé nada Pero me parece que es incapaz De hacer algo así este hombre Él es capaz de eso y mucho más O se olvida lo que hizo con mi hija No, no me olvido, Gracia Pero le voy a matar a sangre fría A su propia mujer Padre Hola ¿Cómo le va? Bien ¿De dónde venís vos? De por ahí Vamos, no disimules ¿De dónde venís? ¿Qué es eso? ¿Qué traes? Nada ¿Qué es? Bueno, vengo de ver a Manu Y esto es un regalito que él me dio Me imagino Un regalito de la basurita Debe ser un muñequito de plastilina Gracias, por el amor de Dios ¿Esa manera de referirse a su nieto? ¡No tengo nieto! Bueno Deje, padre Deje, estamos acostumbrados acá No se preocupe Es un cubo Un cubo de estos que hace Manu Y lo pudo armar todo Y le costó mucho trabajo hacerlo Me imagino mucho trabajo Le debe haber costado ¿Y cómo andás vos, Esmeralda? Y la verdad es que estoy ansiosa, padre Porque escribí ahí al cura este Que me dijo usted Pero no me contestan Así que no tengo ninguna novedad Yo no sé si Un teléfono no habrá que pueda Y voy a ver si abrigo el teléfono De la iglesia, del pueblo O del hospital, si no Pasate más tarde si querés por la parroquia O llamame Estaría bueno que encuentre al padre y a la madre Y se va a vivir con ellos Y nos deja de joder de una buena vez No la aguanto más No la aguanto más ¿Por qué la tortura? Usted sabe por qué Si no la quisieron nunca ¿Por qué la van a querer ahora? No lo sabemos Ni yo lo sé, ni usted lo sabe Ni ella lo sabe Yo sí lo sé Usted lo que sabe es que la quiere mucho Y tiene miedo a perderla Eso es lo que sabe Por padre, por favor Con todo respeto Déjese de joder Bueno, basta Mi amor Ya está decidido Bueno, ya sé que está decidido Pero me parece que el tema de ejecutiva Para mí es un poco mucho Para nada Si vos me lo demostraste Te ganaste el puesto Pero Lorenzo Es mi trabajo Yo no lo hice para ganar nada Precisamente Por esa responsabilidad Y esa incondicionalidad Que demostraste Es que te mereces este puesto Pero esas mujeres me van a matar Vos no te preocupes Que para eso estoy yo Para protegerte Bueno Permiso ¿Pasá? Yo le estaba diciendo a tu padre Que me parece mucho Todo lo que acaba de pasar Lo deje de joder Un montón me parece Lautaro Es lo que pienso ¿Qué querés que diga? Es una decisión tomada Ya está, punto No quiero que me la cuestiones Renata, ¿nos podías dejar las olas, por favor? Sí, permiso ¿Vas a seguir insistiendo? ¿Vale la pena? No Perfecto Entonces no te voy a decir nada Voy a dejar que sigas con tu decisión No te voy a decir nada Ay, hijo No quiero discutir por esto con vos No, no quiero discutir por nada con vos Es una decisión de negocios Está tomada, punto Sigamos con nuestra vida Está bien, tenés razón Tenemos cosas más importantes Por ejemplo, mamá ¿A qué te referís? ¿Vos tenés el mail del supuesto amante? Sí, ¿para qué lo querés? Porque la verdad me hincha mucho las pelotas Que se diga que tuvo un amante Bueno, hijo Aunque vos no quieras creer que ese tipo existe Él podría haberla matado En el caso de no haber sido un accidente Bueno, por eso dame el mail ¿Pero qué querés hacer con él? Lo voy a ir a ver a Carballo No, eso lo voy a hacer yo No, eso lo voy a hacer yo Porque ese tipo te saca Seamos inteligentes Dejame que voy yo Dejame a mí ¿Este es? No, no, sí Perfecto Yo cualquier cosa te aviso Bueno ¿Eh? Bueno Una cosa más Porque Bárbara no sea tu novio Y Hernán no sea tu hijo No lo desmerezcas ¿Eh? Pero si ellos saben que no lo desmerezco Bueno, pero por eso, papá Arregla el tema de las oficinas Lo antes posible ¿Puede ser? Vale ¿Trajiste todo? Sí, traje todo Me faltan algunas cosas más Yo no lo puedo creer Acá no vamos a poder ni mover nosotros Bueno, tranquilo que ya nos vamos a acomodar ¿Sí? No, sí Pero no me refiero únicamente a la oficina O al escritorio Me refiero a este lugar Este lugar de mierda Evidentemente tiene un techo para nosotros Mucho más no vamos a poder hacer Yo tampoco pensaba envejecer acá adentro Uribe es un paso para aprender Para tener contactos Y el día de mañana Tener mi propia empresa inmobiliaria Yo siento que estoy para cosas más grandes ¿Algo mejor? Tener tu propio negocio Es tener algo mejor Sí, pero estoy hablando de De otro tipo de negocios De Maguita De mucha Maguita Y evidentemente acá nosotros no lo vamos a conseguir Ese tipo de negocios Ahora están para Lautaro O para Renata Por favor, llámalo Pero llámalo ahora Sí, pero lo llamé un montón De veces no me da bolilla la viroma Que después te la quedás Sí, lo llamo ¡Ey! Felicitaciones No lo puedo creer Te lo tenías recontra, recontra Merecido después de lo de Doval La verdad Bueno, de todas maneras Vos podrías haber rechazado Digo, lo de la oficina ¿No? Y no dejarlo a Hernán ahí bollando Como si hubiese perdido Un juicio de desalojo Pobre Ay, nena No puedo creer lo que estás diciendo No se puede una directiva de arriba Decir No, yo no la cumplo O sea, cualquiera Está bien, Esti, está bien Tienes razón Igual muchas gracias vos Por ayudarme Cualquier cosa Bueno, ahora me tenés que pedir Todo a mí Porque soy tu nueva asistente Total Cualquier cosa te aviso Ok No, no, no Pobre Ay, no Hola Si, te habla Renata Medina ¿Te acordás? Yo te llamé a eso De un mes más o menos Si necesitaría Si, por favor Puedo contratar Tus servicios nuevamente Esta vez que sea una mujer Perfecto Si vos la conoces Y la recomendás Está bien Necesito que deje ejecutiva Y si sabe algo Del rubro inmobiliario Mejor Perfecto ¿Vos tenés mi número de teléfono? Buenísimo Entonces espero tu llamado Gracias Acá tenés la carpeta Con eso que me decías Buenísimo Un módulo de currículum vital Fíjate Muchísimas gracias, Mabel ¿Qué más querés decir? ¿Vieron qué notición? Esther ¿Te enteraste? Yo no lo puedo creer Yo tampoco lo podía creer La verdad que el señor Lorenzo Es un caballero a capa y espada Lo amo Ojalá que alguna vez Algún hombre haga algo así por mí No sé, me encantaría Fíjate en la página 2 Renuncia Anticipate No te dejes echar Porque no conseguís trabajo Nunca más Bueno, ahora me fijo Ahora me fijo No te adelantes Porque todavía no salto nada Yo, 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 yo Por la mujer que amo Yo haría lo mismo O sea, yo No hay nada que no haría ¿En serio? Sí Este mercado es una hostia Así de chiquitita Si no te anticipas Se corre la bola No conseguís trabajo Nunca más La verdad que el que hizo Esto de la fotocopia Yo creo que va a aprender Con esto, ¿no? ¿Usted no sabe nada? No, ¿de qué? No, ni idea, ¿no? Nada, yo menos El que hizo esto Es muy irresponsable No sé por qué Pero no les creo mucho La verdad No sé por qué Problema tú ¿Vas a tomar un café? Sí, ¿venís? Sí, voy con vos No hay modo de que esto Termine bien Esto termina mal Callate, Maven No me canses Termina mal Bueno, callate Callate, andate a tu lugar ¿Qué haces acá? Te enteraste, ¿no? Por supuesto que me enteré Hablé con mi madre ¿Qué te parece? Flor de susto que le diste Sí, yo sé Bueno, te pido disculpas Perdona No fue mi intención Yo sé 82 años tiene ¿Qué te parece? 82 Sí Bueno, disculpame No lo quiso hacer a propósito ¿Me pasó? ¿Qué querés que haga? ¿Qué hacías revisando el aparador? Necesitaba unos mangos Porque tenía que ir A ver un laguna al centro Y dije, bueno, agarro algo Y aparte quería agarrar Un poco más Para darte una sorpresa Y supermercado Y tráete cosas Pero bueno, aparece justo tu vieja Y se pegó un flor de cagazo Y me mandó a cagar Me dijo, mandate a la calle ¿Qué crees que haga? ¿Por qué no me llamaste? Te llamé yo Pero no me atendiste No, no ¿Qué? Todo el día con el teléfono encima Contesté todos los llamados Yo, bueno, yo no insistí Yo se llamé Yo qué sé No sé Te di mi confianza, ¿eh? Me fallaste ¿Me vas a perdonar o...? Por el momento no Pero yo necesito Dormir en algún lado A tu casa Aunque sea, ¿puedo volver a dormir? A mi casa ni se te ocurra volver No tengo dónde dormir, Francia Por favor Bueno, buscó un lugar Estarás acostumbrado Y de esto Ni una palabra nadie ¿Sí? Bueno Yo me voy ¿Y vos tenés para mucho? No, no, pará Dos minutos Termino este currículum Y ya nos vamos Tiki Bancame que apago la máquina ¿Cómo no te voy a esperar? Puede ser el último día Que estés en la empresa Ay, callate, Mabel No me des por muerta Y de esto Ni una palabra nadie ¿Está bien? No quiero que piensen Que tengo cola de paja Sí, va a parecer bien, ¿no? Si piensan eso ¿Te podés callar? Que acá se escucha todo, Mabel ¿Lista para irse, chicas? Y más o menos Estoy viendo qué pasa con ella ¿Cómo que pasa conmigo? ¿Y si terminás de una vez o qué? Ah, sí, estoy yendo Estoy yendo Esperá que esto me lo tengo que llevar Lo cierro Vamos Nos acompaña, dale Como no Tampoco es que vamos de la manito Ay, las voy a tener que despedir, chicas Bueno Pero hasta mañana, entonces Hasta mañana Igualmente, gracias ¿Ya te ibas? Sí, ya me iba ¿Y qué tal? ¿Te estás acomodando? Sí, bien Qué sé yo Entre nosotros creo que No era necesario desalojarlo a Hernán Pero vos no lo desalojaste Además, Hernán es como de la familia Ya le vamos a encontrar a otro lugar Bueno, pero bastante Era con el ascenso, digo Sacarle la oficina a él No estoy de acuerdo Vos sos una ejecutiva Y necesitás tener una oficina Pero yo puedo compartir La oficina con Bárbara Y todo el mundo estaría diciendo Pobre Bárbara En vez de pobre Hernán Pero no me molesta Bueno, pero no me molesta Compartir la oficina con ella Bueno, pero Mi amor, yo soy el jefe Tomé la decisión Y no me puedo desdecir Al día siguiente, ¿no? Sí, tenés razón No lo había pensado Por algo sos el jefe Mi jefe Y otra cosa que me gusta mucho Es que Bueno, nada Que me consideres Parte de esta empresa Esta empresa es familiar Así que soy como de la familia Obvio que sos como de la familia Sos de la familia Ya, ya, vos ¿Qué haces? ¿Venís conmigo? ¿Vamos a algo al cenar? No, no, no te enojes No te enojes Y te digo que no, por favor ¿Qué? ¿Tenés otros planes? Sí, tengo otros planes Irme a descansar En serio, fue mucho para mí Yo la verdad no estoy acostumbrada A que No sé A que me reconozcan mis logros A que me defiendan Como me defendés ¿Entendés? ¿No te enojas? No, para nada Vaya a descansar entonces Bueno Te veo mañana Ah, esperá, esperá Yo venía a pedirte la carpeta de Doval Ah, ¿querés que te la busque? ¿Es que está en tu escritorio? Sí, está ahí arriba Porque lo primero que te voy a hacer mañana Bueno Que descanse Nos vemos Celular Renata ¿Te olvidaste el celular? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, no estoy interrogando a nadie ¿Qué hay entre Carvalho y vos? Nada, es que está obsesionado conmigo Desde que me salvó la vida Lo único que quiere es perjudicarte Entonces me presiona a mí Él quiere acostarse conmigo ¿Entre vos y Renata pasa algo? Con Renata no pasó Ni pasa ni va a pasar jamás Nunca nada Yo no sé cómo hace Pero siempre queda bien parada Es imposible agarrarla En una actitud políticamente incorrecta Ah, que yo lo adoro a Lorenzo, ¿eh? Pero esta chica lo está confundiendo Dejá de joder con los Uribe ¿Estás claro? Está claro, pero yo no estoy jodiendo El caso Uribe no está cerrado Faltan los resultados de la autopsia ¿Por qué no me lo dan? Para, 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 baja un cambio Pará, estás en capilla No sigas el camino de tu tío ¿Qué pasó con mi tío? ¿Lo hizo enojar y lo echaron? No ¿Eso? No, cállate la boca Tu tío quedó afuera Por no cumplir con su trabajo Y la superioridad de ese momento O sea, yo Se lo avisó más de una vez Como te lo estoy avisando a vos ahora ¿Te quedó claro? A ver si entendés cómo es la historia Lo único que sé Es que vamos a tener Renata Medina para rato Oh, y yo pensé que no iba a prosperar ¿Cómo me pude equivocar tan? No sé cómo va a terminar todo esto Entre nosotras, cada vez la soporto menos No, no pasa nada, en serio No te hagas mala sangre No quiero que te pienses en eso Pero es que yo no puedo permitir Que la mujer que amo Viva en esas condiciones Me lo decís de nuevo ¿La mujer que amo? Lo único que me importa a mí Quedé embarazada ¿Tú has visto un hijo, Olga? Sí Una bebita Que falleció A las poquitas horas de nacer Ah, perdón No tenía idea No, está bien Pasó hace tantos años Sí Hace muchos años Pero todavía te duele Sí Conocí su casa Conociste su casa La verdadera casa Se les escapó Manuel Manuel Herrera No lo quiero tener acá en mi casa Lo vienen a buscar Ya, ahora Según la autopsia Nino Uribe no fue asesinado O sea que fue un accidente Dice la autopsia No, dice la autopsia no Fue un accidente Carajo, eso es lo que quieres La causa vuelve a su carátula normal Muerte accidental ¿Sí? Sí Bien, permiso Esto no quede así Carvalho Nos vamos a volver a ver ¿Qué me estás amenazando? No, no es una amenaza Es un aviso Y ahora vaya, vaya A partir de hoy Tiene la entrada prohibida En esta empresa Perdón, pero la autopsia Dijo que fue un accidente La autopsia A mí no me cierra ¿No te da miedo Seguir embarrándola? No, me estoy investigando Quiero saber la verdad Bueno, perfecto Encontralo Yo me voy a ir a la hora No, no, para, para ¿Qué querés? Quiero verte Quiero hablar Bueno, llámame y nos vemos Decime cuándo y dónde entonces Te llamo y no me entendés Tampoco me contestás Bueno, que te quede claro Que yo soy la novia oficial de Lorenzo Y yo me voy a casar con él Porque es lo único que a mí me importa Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llaman la mortalidad